El presidente de la Generalitat, Simo Puig, se ha reunido junto con el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, y con la comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, en Bruselas, donde han pactado elaborar un nuevo pliego para la Ciudad de la Luz, paralizada desde 2012. El problema fundamental de la Ciudad de la Luz en estos momentos es que ha habido una sentencia que efectivamente obliga, y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a cumplirla, pero lo que no queremos es que finalmente los más de 300 millones de inversión y más de casi 450 millones que va a costar el conjunto de esta operación acabe siendo una ruina para los valencianos. Vamos a intentar buscar fórmulas para que por lo menos podamos salir de este embrollo con el menor coste posible para los ciudadanos y las mayores posibilidades de futuro de aprovechamiento de esa infraestructura. El jefe del Consejo ha mostrado su satisfacción por la buena acogida de su propuesta por parte de la comisaria de la competencia y por regresar con una nueva solución para el complejo audiovisual alicantino.